Bien, pues buenos días a todos. El tema del Pleno no se ha alterado conforme a lo que habíamos previsto la semana pasada. Por tanto, lo único que decirles es que vienen la vicepresidenta del Gobierno y nueve ministros. Y a continuación, pues las tres interpelaciones y dos mociones consecuencia de interpelación, que con eso terminaremos el día de hoy. Y mañana continuaremos con las otras dos mociones consecuencia de interpelación, tres mociones, la proposición de ley en toma en consideración del Grupo Podemos en relación con la reforma del Estaduto de los Trabajadores, dos dictámenes relacionados con tratados europeos, uno sobre la ley de contratos del sector público, otro sobre temas de litigios de consumo y el proyecto de ley de percursores de explosivos. Y terminaremos con la toma en consideración última en relación con el Tratado Z que piden que el Tribunal Constitucional resuelva si es compatible o no compatible. Y que, lógicamente, el Pleno determinará si procede o no procede ese envío al Tribunal Constitucional. Con eso acabaremos el Pleno de mañana, que no será pronto. Terminaremos tarde, a altas horas de la tarde. Decirles también que se ha previsto que el Día de la Policía se celebre el día 10 a la 1 aquí en el Senado, ajustando, lógicamente, la agenda. Y, por otra parte, que la Comisión de Investigación sobre Financiación de Partidos ha pedido que autorice la mesa para la presencia desde Venezuela del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Freddy Alejandro Guevara. Y, por otra parte, la Fiscal General también María Luisa Orcega, que se ha autorizado en la mesa para que puedan venir desde Venezuela a comparecer aquí a la Comisión de Investigación. Y nada más que contarles. Sin más. ¿Perdón? Una vez que están autorizados estos dos viajes, ¿cómo funciona? Sí, eso ocurre, como en todas las comisiones de investigación, en todos los sitios, correr a cargo de la institución los gastos que ocasiona el viaje. Y, con respecto a la situación de Cataluña, quería saber si el Senado tiene alguna novedad, alguna pista, algún mensaje del Gobierno de que las próximas semanas esté preparado, de alguna forma, para la aprobación del 155. Ninguna novedad al respecto, sino simplemente que el deseo es que se cumplan las leyes, que se aplique el Estado de Derecho y que volvamos todos a la senda constitucional, que es la que nos ha dado tantos años de progreso y de desarrollo, de libertad y de bienestar en este país. ¿Algo más? Pues listo.